Y dice que buscó una piedra como el fundamento de la palabra y le echó aceite y le dijo a este lugar se llamará casa de Dios la puerta del cielo la casa de la misericordia. Este es el lugar, la casa de la misericordia. Es el lugar donde se adora a Dios con libertad. Es donde Dios sana las heridas. Es donde Dios levanta a los paralíticos. Es donde Dios le devuelve la mente a aquel que la ha perdido, alaba la gloria de Dios. Es donde se mueve el Espíritu Santo con poder. Porque el Dios que usted sirve es el Dios de lo sobrenatural. Es el Dios que usted posiblemente ha planificado algo, pero Dios todo lo tiene bajo su control. Porque la Biblia dice que los pensamientos del hombre no son los de Dios. Los de Dios son muy amplios. Los caminos de Dios son muy anchos, gloria a Dios. Pero los pensamientos de nosotros llegan hasta esa pared. Y sus caminos son muy cortos, aleluya. Y por eso este es el mejor lugar para el ser humano, para todo aquel que ha conocido a Dios. La Biblia dice que Dios se tomó la delicadeza. Porque cuando usted no conocía a Dios, usted y yo teníamos un corazón de piedra. Y cuando le creímos a Dios, ¿cuántos le han creído a Dios? El Espíritu Santo se tomó, gloria a Dios, la delicadeza de romper ese corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne para que usted pueda adorar a Dios. Para que usted pueda adorar a Dios. El libro de los Salmos 145 dice, bendeciré, desaltaré mi Dios, mi Rey. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Desaltaré mi Dios, mi Rey. Glorificaré tu nombre, aleluya, eternamente y para siempre. Todo aquel que haya conocido a Dios, tiene que adorarlo, tiene que alabarle, tiene que glorificarle. El Salmo, el libro de Daniel capítulo 4, el verso 2, dice, conviene y declare las señales y milagros que el Dios del cielo ha hecho conmigo. Alguien dijo que la salvación más grande, el milagro más grande sobre la faz de la tierra es la salvación de un alma. Porque el que se muere sin Cristo se va al infierno. Ese es el caso. El que se muere sin Cristo se va al infierno. Y oígase bien, hay gente que la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Que el que sembrare para su carne, de su carne segará, de la carne segará corrupción. Pero el que se gare para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Tenemos que estar a cuentas con Dios todos los días. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni deis lugar al diablo. Así amada iglesia que estoy muy contento de estar aquí, para mí es un privilegio. Doy gracias al Señor, también al pastor local. Mi hermana Silvia es el contacto. Nosotros nos conocemos en el año 1985, cuando ellos estuvieron en Venezuela. Gloria a Dios, comenzaba yo los caminos del Señor. Ellos para mí fueron como un soporte, gloria a Dios, porque Dios siempre usa a la gente para bendecir a otros. Y yo estoy muy agradecido de Dios. Y desde que ellos se vinieron para Chile, nunca perdimos el contacto. Como dijo el pastor, pues yo viví en Puerto Rico 13 años. Estoy casado con una dominicana. Hemos creado cuatro hijos, dos hembras, dos varones. En el año 2008 nos mudamos a una ciudad que se llama Cleveland, Ohio. Estamos en aquel lugar, aleluya, también predicando la palabra. Pertenecemos al movimiento evangélico El Tabor. Reciban un caluroso saludo de parte de mi pastor, José Pedraza. También de mis cuatro hijos y de mi esposa. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y en esta tarde, pues, muy agradecido de parte de Dios por este privilegio que Él me ha concedido. Así que, pues, Dios bendiga a los chilenos, Dios bendiga a la República de Chile. Antes de llegar a Chile estuve en Ecuador, donde Dios operó muchos milagros. Estuvimos una campaña, gloria a Dios. Porque acuérdense, amada iglesia, que el tiempo de los milagros no ha pasado. Está vigente. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, duró tres años y medio aproximadamente. Ministerio de milagros, prodigios, señales, donde, aleluya, le abría los oídos al sordo, los ojos al ciego. Hacía caminar a los paralíticos, los muertos eran resucitados. Se cumplieron tres años y medio, caminó con doce hombres, aleluya. Pero cuando Él lo crucificaron, fue muerto y sepultado y resucitó. Al tercer día, Él comisionó a sus discípulos para que siguieran la secuencia de la palabra, ese proyecto de milagro. Pero los discípulos también partieron y luego los delegó a la iglesia. La iglesia es la que tenía ese poder. Porque el libro de San Marcos, capítulo 16, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas y se bebiere bebida mortífera. No les hará daño sobre los enfermos. Pondremos las manos y los enfermos sanarán. Entonces quiere decir que la iglesia tiene ese poder. Para orar por los enfermos, para orar por los endemoniados. Para que el Señor haga lo que Él tenga que hacer. Amén. Y Chile, pues, gloria a Dios. Están llegando muchos compatriotas míos. Muchas otras personas de Ecuador, de muchos lugares. Si aquí hay venezolanos, Dios bendiga a los compatriotas. Si hay haitianos, también Dios bendiga a los haitianos. Si hay también los compatriotas de mi esposo, dominicanos. Dios bendiga a los dominicanos, los peruanos. De muchos lugares, amén. Gloria a Dios. Pero Venezuela, que es mi país, está pasando una crisis enorme. Hay que orar mucho por Venezuela. Porque lamentablemente Venezuela está bajo el juicio de Dios. Venezuela se practica mucho la brujería, la hechicería, la idolatría. Y por eso es que Dios se cansa más la iglesia. Y cuando Dios se cansa, tiene que derramar juicio. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que vamos a la palabra bien rápidamente. Gloria a Dios. Vamos a buscar el libro de primera de Samuel. Gloria a Dios. Dios bendiga también, hermano Francisco, que fue la persona que me está transportando. Gloria al Señor. Vamos a buscar el capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 13. Tres versículos. Gloria al Señor. Y en esta tarde vamos a poner como tema. Habla Jehová porque tu siervo oye. Amén. Ese va a ser el tema en esta noche. Así que leemos la poderosa y santa palabra. En el nombre del Padre. Cuando lo tenga, digan amén. Amén. Primera, primer libro de Samuel. Capítulo 3. Verso 10 en adelante. Amén. Y leemos la poderosa y santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la Divina Comunidad del Espíritu Santo. Amén. Y vino Jehová y se paró. Y llamó como las otras veces. Samuel. Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel. Y aquí que yo haré. Yo una cosa en Israel que a quien le oyere. Le reteñirán ambos oídos. Y aquel día yo cumpliré. Contraerí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y él no los ha estorbado. Vamos a orar. Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Mucho gracias te doy por la palabra en esta noche. Tu palabra dice. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que le envíe. Espíritu Santo. Mire esta responsabilidad que tengo delante de ti. Delante de los hombres. Padre. Dame una palabra necesaria. Reban. Doroba. Soja. Una palabra Señor que llegue al alma. Una palabra que llegue a la necesidad. De cada vida necesitada. Padre. Tu palabra dice. Por nada estéis. Por nada. Estéis afligidos. Sino que sean conocidas todas vuestras peticiones. En esta hora. Envía a tus santos ángeles guerreros. Que peleen en contra de los ángeles caídos. Aleluya. Que vienen a perturbar e interrumpir este servicio. Padre. En el nombre de Jesús. Por tu palabra Jesús. Amén. Y amén. Puedes sentar. Pero no puede dejar de alabar a Dios. En esta tarde. Me llamó mucho la atención. Cuando los niños. Estuvieron cantando en el coro. Porque. La Biblia dice. Intruya al niño en su carrera. Para que cuando fuera viejo. No se apartara de ello. Amada iglesia. Y. Vamos a tratar un poquito de esos temas. Pero en esta. Tarde. Vamos a hablar de. Una situación que. Sucedió en Israel. Habían. Unas cuantas necesidades. En el pueblo de Israel. Cuando ellos. Estaban en el tiempo de los jueces. Después. Que ellos. Las tierras. Le fueron repartidas. A cada uno de ellos. Ellos ya estaban. Como dice. Tranquilos. De haber pasado. El mal rojo. De haber vivido. Cuarenta años. En el desierto. Haber visto la gloria de Dios. Haber visto. Tantas señales. Donde. En los desiertos. No hay agua. Y allá Dios. Proveyó el agua. Cuantos alaban la gloria de Dios. Donde no habían médicos. Donde no habían farmacias. No habían supermercados. Aleluya. Allá. Proveyó Dios el pan. El pan de vida. Que es Jesucristo. Proveyó. El maná. Aleluya. Porque el Dios. Que conocieron los israelistas. Es el Dios que usted ha conocido. Es el Dios que yo he conocido. Es el Dios de la provisión. Es el Dios que nunca. Nunca llega tarde. Ni se. Ni se atrasa. Sino que llega en el momento. De la necesidad. Amén. Amén. Así es mi Señor. Gloria a Dios. Bendiga a su nombre. Vos. 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 Palabra. Y oigan el tiempo de los jueces. Ellos eran los que gobernaban al pueblo de Israel. El problema. Que nosotros los seres humanos. Somos muy mal agradecidos. Somos ingratos. No estamos conformes. Por eso la Biblia dice. En el libro de Santiago. Toda buena dádiva. Todo don perfecto. Procede del padre de las luces. En la cual no hay mudanza. Ni sombra. De variación. Nosotros los hombres. Los seres humanos. Somos variantes. Cambiamos. Pero Dios se mantiene en su trono. Por eso es que la Biblia dice. Porque no nos ha pagado Dios. Conforme a nuestras iniquidades. Sino que es un Dios perdonador. Es un Dios restaurador. Un Dios de misericordia. Pero Dios también espera de usted y de mí. Que si yo cometo pecado. La Biblia dice. El que encubre sus pecados. No prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta. Alcanza misericordia. Aleluya mi Señor. Santo es tu nombre mi Señor. Santo es tu nombre. Y yo ya. Siempre. Nosotros los seres humanos. Tenemos necesidades. Por eso hay que orar. Como dice el apóstol Pablo. Hay que orar sin cesar. Y el problema. El conflicto que había aquí. Era que había una mujer. Llamada Ana. Que quiere decir gracias. Yo me voy a ir un poquito más. Del capítulo 1. Y hablamos de un hombre. Llamado Elcana. Que era el esposo de Ana. Tenía una esposa. Que se llamaba Penina. Penina tenía hijos. Ana no tenía hijos. Y dice que Penina. Intrigaba a Ana. Porque no podía tener hijos. Y había una decadencia espiritual. El sacerdote Elí. No estaba trabajando. Conforme Dios. El mandato de Dios. Le había fallado a Dios. Pero que bueno que Dios siempre. Se provee. De alguien. Conforme a su corazón. Para que ministre sus negocios. Porque los hombres pueden fallar. Amada iglesia. Pero Dios no ha fallado nunca. Ni fallará nunca. Llamada la gloria de Dios. Él es el eterno. Él es el todopoderoso. Usted le falla. Pero Dios no falla. Él se mantiene fiel. Y en esta hora dice la Biblia. Que Ana no podía tener hijos. Pero sin embargo dice que había un hombre. En su esposo. Llamado Elcana. Que era un hombre. Por decirlo así apasionado. Amaba a sus dos esposas. Amaba a Ana. Aunque no le podía dar hijos. Era un esposo. Amoroso. Consciente. Comprendía a su esposa. Porque no podía tenerle hijos. Y cuando él presentaba las ofrendas. Dice que le daba a Ana. Una ofrenda. Especial. Y nosotros como esposos. Tenemos que ser conscientes. Amada iglesia. Tenemos que ser amorosos. Tenemos que ser compasivos. Con nuestras esposas. Y tenemos que ayunar. Por nuestras esposas. Porque el hombre. Es el sacerdote. De la familia. Y el hombre no puede esperar. Que el pastor. Le eduque a sus hijos. Nosotros tenemos que educarlos. En nuestra casa. Tenemos que disciplinarlos. Tenemos que instruirlos. En la palabra. No le podemos dejar todas las cargas al pastor. Alaba la gloria de Dios. Nosotros tenemos que darle ejemplo. En nuestro hogar. Por eso dice la Biblia. Criar a vuestros hijos. En disciplina. Con amonestación. Eso es lo que nos manda. La palabra de Dios. Criar a vuestros hijos. Criar a vuestros hijos. Criar a vuestros hijos. Criar a vuestros hijos. Y oígase bien. Déjame buscar unos. Versículos. Aleluya. Bendiga a vuestros hijos. Que van de acuerdo. Con esta poderosa palabra. Donde dice la Biblia que. Nosotros como esposos. Bendiga a vuestros hijos. Bendiga a vuestros hijos. Bendiga a vuestros hijos. Tenemos que tener ese ejemplo. ¿Saben por qué? Bendiga a vuestros hijos. Porque si no. No vamos a llegar al cielo. No nos hagamos desentendidos. Tenemos que someternos a esta palabra. Por eso dice la Biblia. Someteos pues a Dios. Resistamos al diablo. Y de vosotros huirá. Porque la Biblia dice. Que con voz de mando. Y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Luego nosotros. Los que vivimos. ¿Cuántos viven en el espíritu? Sí, Señor. Amén. Seremos transformados. Amén. Amén. Y arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Sí, Señor. Las señales se están cumpliendo al pie de la letra. Sí, Amén. Donde desde hace creo que el 2010 para acá. No han sucedido. Han sucedido muchas catástrofes de la naturaleza. Terremotos. Hambres. Guerra. Rumores de guerra. Eso está aconteciendo porque Cristo está a la puerta. Y Dios quiere una iglesia que viva en el espíritu. Como dice el apóstol San Pablo en el libro de los romanos capítulo 8 dice. Ahora pues ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. A los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El tema es el ocuparse del espíritu. Es vida. Y es paz. Amén. Así es, Señor. Entonces con nosotros como iglesia. Como sacerdotes de familia. Hay unos requisitos. Esto es para los hombres. Es para las mujeres. Porque somos una sola carne. Y mira lo que dice el apóstol San Pablo. Maridos amados a nuestras mujeres. Así como Cristo amaba a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha. Ni arruga. Ni cosa semejante. Sino que fuese santa. Y sin mancha. Una iglesia. Una esposa. Que fuese. Sin mancha. Y sin arruga. Esto se llama la iglesia. El libro de. Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Verso 15 en adelante. Dice. Toda. La escritura es inspirada por Dios. Útil para. Para instruir. Para redarguir. Para corregir. En justicia. A fin de que el hombre de Dios. Sea enteramente. Perfecto. Preparado. En toda. Buena. Obra. Porque vamos camino a la perfección. Y el Espíritu Santo está trabajando con mi carácter. Con tu carácter. Y usted como sacerdote de familia. Hay unas conductas. Que vienen de allá afuera. Que no se pueden practicar en la iglesia. Hay hombres que lamentablemente. Todavía levantan el puño. Para sus esposas. Y eso produce heridas. Tienen a sus esposas. En poca cosa. Por eso yo les estoy hablando. De este hombre llamado Elcana. Es un ejemplo. Para todos nosotros. Un esposo comprensible. Dios no quiere una iglesia. Enferma. Dios quiere una iglesia. En salud. Dios quiere una iglesia. Porque este es el lugar. De restauración. Es el lugar. Donde el Espíritu Santo. Sana. Y la Biblia dice. El libro de Jeremías dice. Sáname y seré sano. Sálvame. Y seré salvo. Porque tú eres mi alabanza. Entonces cuando venimos a esas viejas costumbres. Tenemos que orar. Tenemos que ayunar. Para que el Señor trabaje con nuestro carácter. Porque eso no proviene de Dios. Y hay hombres que no hieren a sus esposas con los puños. Pero la hieren verbalmente. Y científicamente dice. Que más hieren los puños verbales. Que los puños físicos. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Que nos dé dominio propio. Porque la Biblia dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sino de poder. De amor. Y de dominio propio. Señor. Amén. Señor. 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 Bendito sea tu nombre. Señor. Vamos a seguir. También tenemos que educar a nuestros hijos. Eso lo vamos a dejar un poquito más. Así también los maridos. Deben amar a sus mujeres. Como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer. A sí mismo se ama. Óigase bien. La mujer no es para placer solamente. Es para amarla. Es para respetarla. Es para ser el ejemplo del cana. Consciente. Sobrellevar las cargas los unos a los otros. Porque nadie trabaja obligado. Alaba la gloria de Dios. Esto es por amor. Porque Cristo es amor. Dios es amor. Y la Biblia dice. Que no es ni con espada. Ni con ejército. Más con su santo espíritu. Amén. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Porque nadie aborreció jamás. A su propia carne. Sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo. A la iglesia. Oiga. Nadie aborreció. A su carne. Sino que la cuida. Como Cristo. Nos cuida. A nosotros. Una iglesia sin manchas. Y sin arruga. Y sin arruga. Entonces dice la Biblia. Que. El cana fue un hombre muy consciente. No aborreció a su esposa. La amó. Esposos. Amen a sus esposas. Esposas. Amen a sus esposas. Esto tiene que ser de mutuo acuerdo. Porque hay mujeres que. Yo creo que eso no sucede en Chile. Eso pasa por allá por Puerto Rico. República Dominicana. Venezuela. Y en vez de los hombres llevar los pantalones. Lo llevan las mujeres. Y esto es antibíblico. Porque esto no le agrada a Dios. Se tienen que amar los unos a los otros. Cuando usted viene al altar. Le dice a su esposa. Yo te voy a amar en la salud. En la enfermedad. En la riqueza. En la pobreza. Hasta que la muerte nos separe. Y en los matrimonios tenemos problemas. Todos tenemos problemas. ¿Verdad pastor? ¿Verdad pastor? El problema es. Que muchas veces el enojo nos dura mucho tiempo. Y hay hombres que no son comprensibles. Están enojados. Y usan a sus mujeres como. Como si fuera un objeto. Un animal. Y no es así. La Biblia no nos manda así. La Biblia nos manda a decir. Nos dice a nosotros. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Ni deis lugar al diablo. Tenemos que arreglar nuestros asuntos. Porque yo no lo conozco a usted. Ni nadie me ha dicho. Mira la condición de usted. Pero Dios si lo conoce a usted. Por eso la Biblia dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda Israel. Jehová es tu sombra. Tu mano derecha. El sol no te fatigará de día. Ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora. Y para siempre. Amén. Porque cuando hay enojo. Contritamos al Espíritu Santo. Y la Biblia dice. No contristeis al Espíritu Santo. Por lo cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo es nuestro amigo. Él es nuestro maestro. Nuestro pastor. Aparte del pastor que es el ángel de la iglesia. Está el primer pastor que es el Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad. Y a toda justicia. La Biblia dice. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Gloria a Dios. Bendecido es tu nombre. Si usted tiene este problema, amado hermano. Sométase en ayuno y oración. Porque la Biblia dice. En una ocasión dice que fueron los discípulos. De dos en dos. El Señor Jesús lo comisionó. Para echar fuera a un endemoniado. O sea, libertar a un endemoniado. Y ellos estuvieron luchando, luchando, luchando. Y no pudieron. Regresaron donde el maestro Jesús. Y el Señor, ¿por qué no lo pudimos hacer? Y él les dijo por su propia incredulidad. Con ayuno y oración. Y déjame decir. Llamada iglesia. Que servirle a Dios no es. Dios no nos obliga a nosotros. Es voluntario. Y el ayuno, el ayuno acarrea salud. El ayuno acarrea bendición. El ayuno se rompe en las cadenas. Cuando usted se enferma físicamente. Usted va al médico. Usted no puede llevar esa enfermedad. Porque la enfermedad es una carga. Eso fue lo que el Señor Jesús. Le dijo a aquella mujer. Que tenía aquel derrame interno. La mujer del flujo de sangre. Que tenía con ese espíritu de enfermedad. 12 años. Pero cuando ella dice. Que había gastado todo lo que tenía. Y le iba peor. Visitó todos los médicos. Pero cuando ella dice. Dice la Biblia. Que cuando ella oyó. Hablar de Jesús. ¿Cuántos han oído hablar de Jesús? Dice que fue en medio de la multitud. Y dijo estas palabras. Si tan solamente tocar en su manto. Voy a ser salva. Y aquella mujer. No era apta para estar en una reunión. Porque era una mujer inmunda. Pero si atrevió. Porque tenía una necesidad. Muchas veces que hay problemas en nuestra vida. Y el diablo nos pone trabas. Aleluya. No nos atrevemos a llegar donde está el dador de la vida. Bendito sea el Señor. La Biblia dice. Venir a mí todos los que estén trabajados y cansados. Que yo os haré descansar. Amén. 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 Hay que ser atrevido para recibir la bendición. Bendito sea tu nombre. Y dice que ella. Dijo. Si tan solamente tocar en su manto. Voy a ser salva Y dice que fue en medio de la multitud Tocó su manto Y dice que su Derrame interno se secó En esta noche se puede secar Si usted le cree a Dios Toda enfermedad, toda dolencia Porque aquí está el Espíritu Santo Se está paseando en medio de las bancas Alaba la gloria de Dios Aquí está el dador de la vida Amada iglesia También nuestros hijos La Biblia dice que había Decadencia espiritual En el pueblo de Israel Porque El sacerdote Era quien ministraba al pueblo No hacía lo correcto Se olvidó de Dios Y muchas veces nosotros Nos olvidamos de Dios Estamos tan ocupados Que nos olvidamos de Dios Y tiene que haber un balance Porque la Biblia dice Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Vienen por añadidura Usted puede ser el hombre más rico Sobre la faz de la tierra Y gloria a Dios Que usted sea un creyente Porque si usted se muere Usted se va al cielo Pero todas sus posesiones Se quedan La pastor Se queda Como dijo el patriarca Ajo Un hombre que Era íntegro ¿Cuáles eran las características De Jo? Íntegro Recto Y apartado Del mal Era el hombre más rico Sobre ese lugar Las tierras orientales Y Satanás Se acercundió Una vez Ante la presencia De Dios Y le dijo Quítele los bienes Para que vea Como deja de Alabar tu nombre Quítele sus bienes Y le quitaron sus bienes Sus hijos Lo dejaron en ruina Le dejaron una enfermedad Desde la cabeza Hasta los pies Dice la Biblia Una sana Maligna Pero Jojo Mantuvo su integridad Dice que se fue de rodillas Porque le habían quitado todo Y dijo estas palabras Jehová Dios Jehová quitó Sea el nombre De Dios bendito Sea el nombre De Dios bendito Y Jojo También fue un ejemplo Para nosotros Un hombre Que dice Que hacía Holocaustos Por sus hijos Porque si posiblemente Sus hijos Estaban en las fiestas Que ellos hacían Ellos El patriarca Jo decía Si mis hijos Estando en esa fiesta Se olvidan de Dios Y blasfeman su nombre Yo tengo que hacer Provisión Entonces nosotros Como sacerdotes De familia Aleluya Como la enseñanza Del cana También tenemos Que hacer provisión Para nuestros hijos Educarlos en disciplina Amada iglesia Intruirlos en la palabra Pero la Biblia Nos dice a nosotros Que no provoquéis A vuestros hijos A ir Sino amarlos Y corregirlos Intruirlos Amonestarlos Porque este era el problema Que tuvo Elí Como sacerdote De Dios Sus hijos Eran También eran sacerdotes Y se habían Corrompido ¿Saben por qué? Porque su padre No los Estorbaba Que no puede dejar Como dice A sus hijos Acuerda suelta Arrienda suelta Entonces tenemos Que amar a nuestros hijos Porque la Biblia dice He aquí El Salmo 127 Creo que es el verso 4 En adelante He aquí Herencia de Jehová Son los hijos Son los hijos Cosa de estima El fruto Del vientre Bienaventurado El que llenó Su aljaba De ello No será No será avergonzado Cuando fuere A la casa De los enemigos En aquellos tiempos Los padres Anhelaban Tener hijos Varones Porque ellos Eran los Los sostenes De hogar Los que trabajaban Las tierras Pero todavía Eso está vigente Alaba la gloria De Dios Porque eso Lo estableció Dios Y lo que Dios Ha establecido Es permanente Para siempre Por eso La Biblia dice Gloria a Dios Que Jesucristo Es el mismo de ayer Hoy y siempre Y por los siglos Entonces la Biblia Dice herencia De Jehová Son los hijos Los hijos No son cualquier cosa También nosotros Tenemos que amar A nuestros hijos Respetarlos Aleluya Educarlos Hay personas Que no saben Tratar a sus hijos Los maltratan Verbalmente O los azotan Hay que azotarlos Pero decirle Porque usted Lo está azotando Se le dice Te estoy azotando Te estoy corrigiendo Para que tú seas Un hombre de bien Y una mujer de bien En este país Pero hay personas Que no los azotan Los maltratan Y cuando los maltratan Producen heridas Y ahí hay problema Cuando los hijos De la iglesia Es lamentable Que se van A los vicios Porque no les No les hemos Corregido Cuando eran Pequeños Una ocasión Dice alguien Que un muchacho Lo llevaron preso Y cuando él Estaba en la cárcel Su madre Lo fue a visitar Y cuando lo fue a visitar Él Ella esperando Que él saliera Él se tardó Y cuando Él salió A ver a su madre Le dijo a su madre Ha venido A ver el monstruo Que tú criaste Cuando yo era pequeño Tú me pudo haber Corregido Cuando yo robaba Cuando yo me llevaba Cosas robadas A mi casa Usted no me decía Nada Usted me tuvo que Haber estorbado Es lamentable Amada iglesia Pero estamos a tiempo Porque Dios es bueno Y dice la palabra Que cuando Ana vio Perdón El cana vio afligida Su esposa No comía No bebía Y le dijo ¿Por qué no comes? ¿Por qué no bebes? No te soy mejor yo Que diez hijos Dice que ella comió Bebió Y se fortaleció Y se fue a Silo Al templo Y le dijo a Dios Si tú me dieres Un hijo varón Lo dedicaré Todos los días A tu servicio Porque esos son los hijos Yo me siento orgulloso Tengo cuatro hijos Y hay uno que está Está llegando Pero los otros Están firmes Y yo le doy la gloria a Dios Porque ese es el fruto Los resultados De una conexión a tiempo Y dice que cuando Ella se fue A Silo Porque ella No No se quedó Conforme Ella tenía Una petición Delante Del Dios El cielo Y le hizo Esa petición Si tú Me dieres Un hijo varón Yo no sé Oígase bien Antes de De seguir Si aquí hay una pareja Que no Por tal razón No hayan podido Tener hijos Hoy puede ser El día De tu milagro Hoy el Espíritu Santo Te puede poner Una matriz nueva Útero nuevo Porque el tiene poder Para crear Órganos Nuevos Y yo no sé Si pueda suceder Aquí por esta mañana Yo tuve un sueño Que había una Una pareja Que tenían una niña Pero la niña Era enferma Me parece Que no la querían Pero Cuando yo la vi Estaba como en una En una cuna Yo la agarré La abracé La niña volvió en sí Y yo pude entender Que posiblemente Dios quiera darle A una pareja Una niña Como le dijo El profeta Eliseo A la mujer Tsunamita Porque lo alimentó Y le dio un aposento Y le preguntó A su ayudante Que necesidad Tenía esa mujer En agradecimiento Porque la Biblia Dice que hay que dar De gracia Por lo que de gracia Hemos recibido Y le dice El ayudante Esta mujer Es estéril Y su esposo Es viejo Y el profeta Eliseo Tuvo una revelación De parte de Dios Y le dijo Dígale que el año Que viene Ella va a abrazar Un hijo varón Pero yo puedo decir Esta palabra En esta iglesia En el nombre del Señor Que si es una promesa Tú no vas a abrazar A un hijo varón Tú vas a abrazar A una niña Va a venir en salud Porque la bendición Dice la Biblia Que la bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza Con ello Entonces amada iglesia Dice que Ana Se fue al templo Comenzó a orar Con amargura de alma Y de pronto Dice que el profeta El sacerdote Elí Ella movía sus labios Y el profeta Elí Le dijo Tu vino Y la mujer dice Que se levantó Y le dijo No tengas a tu sierva Por una mujer Impía Porque no he bebido Ni sidro Ni sidra Ni vino Sino que he derramado Mi alma Delante de Jehová Por eso Este lugar Se le llama La casa De la misericordia Porque esta mujer Derramó su alma Delante de Jehová Pero voy un poquito Vamos a leer Una porción bíblica Gloria al Señor Para La persona Porque Me parece Ya se bien Que la La ciencia Ha aumentado Y gloria a Dios Por la ciencia Y hay muchos Y hay muchos Que le están Dando buen uso Pero hay otros Que le están Dando mal uso Yo creo Que cuando uno Viene a la iglesia A los jóvenes Y aún a los caballeros Personas de más Avanzada edad Si tú llegas A la casa de Dios Donde la Biblia Dice Jehová Está En su santo Templo Calla Delante de él Toda La tierra Y yo no me puedo Explicar Cómo hay personas Esto se llama Inreverencia Porque El sabio Salomón Escribió Y dijo Que había tiempo Para todo El tiempo De tú venir A adorar a Dios Es el tiempo De venir A adorar a Dios ¿Sabes por qué? Porque Dios Está hablando contigo Dios está hablando Conmigo Y hay gente Que se entretiene En su celular Recibiendo mensajes Enviando mensajes Estás Estás desconectado De la presencia De Dios Y el Escritor San Pablo Dice En el libro De los romanos Capítulo 12 Dice Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Santo Vivo Agradable A Dios Que es vuestro Culto Racional Con la razón De adorar A Dios Nos conforméis A este siglo En otro En otra versión Dice Nos conforméis A este sistema Porque el mundo Está corrompido Pero Dios No quiere una iglesia Corrompida Dios quiere una iglesia En santidad Dios quiere una iglesia Sana Que el tiempo Que hay que darle A Dios Hay que darle El tiempo A Dios No conforméis A este siglo O este Sistema Sino transformados Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Para que comprobéis La buena voluntad De Dios Agradable Y estoy viviendo Y estoy viviendo Una vida De santidad Pues también Me voy Tengo que estar Preparado Como de lugar Entonces los tiempos Han cambiado Un mundo moderno Pero la iglesia Oiga Que es tremendo Que en vez de la iglesia Como la tecnología avanzada Todo Entonces nosotros No sé si aquí se le dice En Venezuela Dice que van Para atrás Como el cangrejo ¿Saben que el cangrejo Camina para atrás? Entonces parece que El sistema Como que nos Asorbe Y nos olvidamos De Dios Y nos modernizamos Pero hay una escritura Que dice que Dios Quiere una iglesia Santa Sin manchas Y sin arrugas En los Estados Unidos Hay que orar mucho Por los Estados Unidos Porque lamentablemente Iglesias Americanas Fuman Toman Bailan Esto es terrible Dios tiene que hacer algo Porque Dios Es un Dios De misericordia Y nosotros También queremos Modernizarnos Pero que se ve Proverbios 31 El verso 4 Dice Porque esto fue Lo que dijo Ana No tengas A tu sierva Por una mujer Impía No he bebido Sidra Ni vino Y mira lo que dice aquí No es de los reyes Solemuel No es De los reyes Verber vino Ni de los príncipes La sidra No sea que bebiendo Olviden la ley Y pervientan el derecho De todos los afligidos Da la sidra Al desfallecido Y al vino A los de amargo Beban Y olvídense De su necesidad Y de su miseria No se acuerden Gloria a Dios No se acuerden más Esto es lo que hay Esto no lo dice El predicador Claudio Peña Esto lo dice La Biblia Porque nosotros Hemos nacido De nuevo La palabra De Dios Dice Que el que no Naciera De nuevo Por eso fue Que el Maestro Nicodemo El principal De los judíos Le dijo Le preguntó A Jesús En ese ministerio Tan poderoso Le dijo Como el hombre Si siendo Viejo Puede pasar Por segunda Vez Por el vientre De su madre Y nacer Y le dijo Jesús El que no naciera Del agua Y del espíritu No puede entrar En el reino De los cielos Porque Jesucristo Le dijo A la mujer Samaritana Ustedes adoran Lo que no saben Nosotros adoramos Lo que sabemos Porque la salvación Viene de los judíos Y le dijo Yo soy la fuente De agua De vida Que salta Para vida Eterna El que a mi Viene de su interior Correrá El río De agua De vida No me hace Falta el vino Porque no soy De amargo Espíritu Hay un cántico Que dice Cristo es la peña De oreja Que está brotando Agua de vida Saludable Para ti Ven a tomarla Refresca mi alma También Todo Tu ser Y mi ser Oígase bien Estoy terminando Cuando uno le hace una promesa A Dios La tiene que cumplir Ana le fue Fiel a Dios Porque le cumplió Su promesa Dijo Lo dedicaré Todos los días De su vida Y le cumplió a Dios Y dice que Lo llevó Al templo Después de haberlo Destetado Yo no sé De estas damas Que están aquí Las que están aquí Las que están allá En la nave Hacer Este lo se llama Un sacrificio Desprenderse de un hijo Y llevarlo al templo Para que el sacerdote Lo cuidara Lo criara Pero como la Biblia dice Que Dios no da carga A sus hijos Que no puedan llevar Nosotros vivimos Por fe Y hemos creído A Dios Por fe La Biblia dice Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Entonces ella llevó Aunque le dolió A los tres añitos Lo llevó al templo Y estando en el templo Dice que Samuel No conocía A Dios Sin embargo Cuando iba creciendo Dios lo llamó Y le dijo Samuel Samuel Oiga que tremendo Samuel 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 Y él se asustaba Esto es una dicha Déjeme decirle Porque Esta iglesia Tiene muchos ministerios Y así como Dios Llamó a Samuel Llamó a las mujeres Llamó a los hombres Para el servicio De Dios Un ministerio De milagros Un ministerio Aleluya De bendición Ministerio Aleluya Fructífero ¿Cuántos quieren Esos ministerios? Aleluya Pero hay unos requisitos Muy indispensables Que el Señor Le dijo A su discípulo El que quiera Seguir en pos de mí Niegue si a sí mismo Tome su cruz Y sígame Cada día Tenemos que desprendernos De lo que más Nos duele La Biblia dice Que el que no dejar Es padre Madre Hijo Esposa No es digno El Señor Esto es tremendo Amada iglesia Pero Hay que honrar a Dios Gloria a Dios Y dice que Lo llamó Y él se levantó Y fue donde el sacerdote Y le dijo Mi Señor ¿Para qué me has llamado? Le dijo Yo no te he llamado Ve y acuéstate Y la segunda vez La tercera vez Cuando ya El sacerdote Pudo entender Que era Dios Que lo estaba llamando Le dijo Habla Porque tu siervo Oye Y era el juicio Que Dios Iba a traer Sobre Elí Y sobre los sacerdotes Sobre los hijos Que eran sacerdotes Porque si no Enderezamos nuestros pasos Amada iglesia Dios te va a juzgar Es mejor que te arrepientas Antes de que sea tarde Porque Dios Es un Dios bueno Y Samuel Pudo ejercer Tres ministerios Samuel fue el último juez Él tuvo la dicha Como dicen De ejercer el ministerio De profeta Sacerdote Y juez Y le habló Al pueblo de Israel Conforme La palabra Sin quitarle Y sin añadirle La Biblia dice Que Maldito el que le añada Maldito el que le quite Esta palabra Está escrita Y se tiene que cumplir Al pie de la letra Por eso Mi amada iglesia El libro de Josué Capítulo 1 El verso 8 y 9 Dice Nunca se aparte De tu boca Este libro de la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que hagas conforme Lo que en él Está escrito Y harás prosperar Tu carrera Tu camino Y todo Te saldrá Bien Mira que te mando Que te esfuerces Y que seas valiente Y que no te manides Valles Porque Jehová tu Dios Estará contigo En donde quiera Que tú vayas Dos versículos más Cualquier situación Que usted haya tenido Con su esposa Reconcíliese con su esposa Pídale perdón Regálale un ramo De flores Y si no puede Regalarle un ramo De flores Regálale un ramo De De piropos O regálale Unos chocolates Alaba lo que él vive No se ponga el sol Sobre tu enojo Ni deis Lugar Al diablo Así amada iglesia Esta es la palabra Que Dios me ha dado En esta noche Para gloria de Dios Así que vamos a orar Amén No sé si usted Quiere ponerse Sobre su pie Para que se estire Gloria a Dios Vamos a hacer La oración Para que Dios Nos bendiga Y Dios nos ayude Cada día Nos ayude A hacer su voluntad Yo le dije Que creo que eran Dos versículos Hay uno muy importante Para nosotros La Biblia dice El que no se hace Como un niño Sabe que los niños Pelean Al rato Se contenta Pero si yo Peleo con el pastor Oiga Me cuesta para Amistarme Y es un problema Porque si la trompeta suena Me quedo La Biblia dice Seguir La paz Con todos Sin la santidad Nadie verá a Dios Y cuando nos vamos A acostar Saben que los padres Que están instruyendo A sus hijos Les dice El capítulo 4 El verso 8 De los salmos En paz me acostaré Y así mismo Me dormiré Porque solo Tu Jehová Me hace Vivir Confiado Pero también Nosotros tenemos Que hacer esa oración Porque el diablo Pone sueños Perturbadores Y por eso dice Esa poderosa palabra En paz me acostaré Y así mismo Me dormiré Porque solo Tu Jehová Me haces vivir Confiado Padre En el nombre de Jesús He predicado Señor Tu palabra Dios Gracias por tu palabra En este lugar Gracias por mis hermanos Por el pastor Dios de la gloria Bendice la familia pastoral Dios de la gloria Bendice al coro Señor Bendice a mis hermanos Los matrimonios Los hijos Los jóvenes Padre Bendice a los niños Señor Bendice este lugar Esta comunidad Dios de la gloria Señor Gracias por tu palabra Tu palabra dice Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará Lo que yo quiero Y será prosperada En aquello Para que la envíe Señor Gracias por haberme Enviado Aún de tan lejos Señor Aleluya Para gloria De tu nombre Señor Ministrar la palabra Para mí Es un privilegio Es una alegría Porque tu palabra Porque tu palabra Dice que Demos de gracia Por lo que de gracia Hemos recibido La salvación Es por gracia Un favor inmerecido No éramos merecedores De esa gracia Pero por gracia Soy salvo Gracias Espíritu Santo Por tu palabra Dios Bendice a tu iglesia Tu palabra dice Oh Jehová He oído Tu palabra Y he temido Aviva tu obra En medio De los tiempos Y en medio De los tiempos Hazla conocer Dios vendrá De Teman Aleluya Del Santo de Israel Su gloria Cubrió los cielos Y la tierra Se llenó Del resplandor Fue como una luz Rayo brillante Salían de sus manos Y ahí estaba Escondido Tu poder Gloria a Dios Glorificate Dios En esta noche Que vamos a orar Por las personas Que tienen problemas Situaciones Enfermedades Aleluya Sana el alma Jaba Reba Tuja Espíritu Santo Glorificate en esta noche Señor Aleluya Milagros creativos En los cuerpos enfermos Padre Para la gloria De tu nombre Jesús Glorificate Dios En el nombre De Jesús Gracias Jesús Gracias Señor En el nombre De Jesús Amén Amén Dios te bendiga Más de la iglesia No sé si hay alguien Que quiera reconciliar Su vida Con Jesucristo Conforme Dios Te haya hablado Hoy es tu día No dejes para mañana Lo que tú puedas hacer Hoy Hoy es el día De salvación La Biblia dice En el libro De segunda De Corintios Capítulo 5 El verso 17 De modo Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es las cosas Viejas pasaron Aquí todas son Hechas nuevas El Señor Perdona tus pecados Hoy No importa que tú Le has fallado A Dios La Biblia dice Que el que encubre Sus pecados No prosperará Pero el que los confiesa Y se aparta Alcanza misericordia Al Dios Es amplio En perdonar Como dice la Biblia Buscar a Dios Mientras pueda Ser hallado Y amable En cuanto esté cercano Deje el hombre Impido Sus pensamientos Y vuelva Hacia Jehová Al Dios Tus pecados En esta noche Glorificate Dios Aleluya Si hay alguien más Yo voy a hacer la oración Las personas Que han pasado Luego vamos a orar Por las personas Enfermas Aleluya El Espíritu Santo Se quiere glorificar En los milagros En esta noche Conforme Si está alguna pareja Que tengan problemas Que no hayan podido Tener hijos Por alguna razón Aleluya Vamos a creerle A Dios Porque creemos En el Dios De la provisión Así como lo hizo Con Ana Lo puede hacer Con usted En esta noche Estas personas Que han pasado Yo no sé Si todos Van a reconciliar Sus vidas Con Jesucristo Pero Los que van Los que van Los que están enfermos Quédense de pie Y los que van a reconciliar Sus vidas Con Jesucristo Los que van a reconciliar Sus vidas Con Jesucristo Se ponen de rodillas Los que están enfermos Se quedan De pie Aleluya Hoy es tu día De salvación Hoy es tu día De bendición Esta dama Que está aquí Usted va a reconciliar Su vida Con Jesucristo Pregúntale Alguien que se acerque A ella Gloria a Dios Va a reconciliar Su vida Con Jesucristo O enfermedad Ok Si hay alguien Si hay alguien Más enfermo Pasa Esta es la noche Del Espíritu Santo Él puede hacer Un trasplante De órgano En tu cuerpo No importa Cual sea La enfermedad Aquí está Aquí está el especialista De los especialistas El que todo Lo puede La Biblia dice Conforme a tu fe Así será hecho Conforme a tu fe Así será hecho Conforme a tu fe Así será hecho Estas vidas Que están aquí Nosotros no le estamos Buscando Ellos comienzan Una nueva vida Porque Dios les ama Y la Biblia dice Que al hijo que el ama Nos disciplina Nos corrige Nos amonesta Y por eso Los que pasan Los que están de rodillas Digan conmigo esta palabra Señor Jesús En esta hora Reconcilio mi vida Contigo Te pido perdón Por mis pecados Señor perdóname Porque te he ofendido Tu sangre derramada En la cruz del Calvario Perdonan mis pecados Que mi nombre Sea inscrito En el libro de la vida Ayúdame Dios A seguir Tus caminos Tu palabra dice Dios Que tu eres el camino Que tu eres la verdad Que tu eres la vida Y nadie viene al Padre Si no es a través De Jesucristo La Biblia dice Que hay caminos Que al hombre Le parecen derecho Pero su fin Pero su fin Es camino de muerte En esta hora Padre bendice Estas personas Que han reconciliado Su vida contigo Dios Ayúdales Padre Fortalécele Dale fuerzas nuevas Aleluya Bendíceles Padre Glorificate Dios En el nombre de Jesús Orrababan Orrababan Dasuhuy Iglesia Alabe a Dios Los que puedan interceder En esta noche Acuérdense Si hay más enfermos Pasen a este lugar Yo quiero Que algunas hermanas De la iglesia Pasen Y pongan las manos Sobre las hermanas De la iglesia Usted hermana Por favor Acérquese aquí Pongan las manos Sobre los hombros De mi hermana Otras hermanas De mis hermanas Que están Enfermas Y vamos a orar Amén Acérquese usted Hermana Pongan las manos Sobre Pongan las manos Sobre mi hermana Faltan Tres hermanas Más por favor Acérquense Las hermanas Hoy es el día De la bendición Hoy es el día Del milagro Faltan dos hermanas Más por favor Usted mi hermana Pase aquí Rápidamente Usted mi hermanita También pase aquí Vamos a orar Unánimemente Acuérdense Que no es el predicador El que hace los milagros Los milagros Los hace el Espíritu Santo Y aquí está El Espíritu Santo Hay un ejército De ángeles En este lugar Aquí está El Espíritu Santo Con el bisturí de fuego Para hacer trasplantes En los cuerpos enfermos Para operar milagros Porque usted se tiene Que acordar Que el tiempo De los milagros No ha pasado Está vigente Y yo le voy a pedir A los niños Que se mantengan Quietecitos Por favor Los niños Orando Amén Intercedan Todo el mundo Intercediendo Desde el más pequeño Hasta el más grande Y ustedes van a repetir Conmigo estas palabras Todos los que están De pie Repitan conmigo Estas palabras Diga Tus manos Me hicieron Y me formaron Luego Te vuelves Y me deshaces Acuérdate Que como barro Me diste forma Y en polvo Me has de volver No me vaciaste Como leche Y como queso Me cuajaste Me tejiste Con huesos y nervios Vida Y misericordia Tú me has concedido Y tu cuidado Ha guardado Mi espíritu Y estas cosas Están guardadas En tu corazón Diga conmigo Esta palabra Señor Jesús Hace más de dos mil años Tú hiciste provisión En la cruz del Calvario Sepultaste Toda enfermedad Toda maldición Toda condenación La sepultaste Dios Tú eres el Dios De la provisión Tu palabra dice Dios Dígalo conmigo Aunque afligido Yo Y necesitado Dios va a pensar En mí No te tardes Mi libertador Eres En esta noche Espíritu Santo Dígalo conmigo Espíritu Santo Tu palabra dice Que más herido fue Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por cuyas heridas Nosotros Hemos sido Curados Sanados Ahora mismo Espíritu Santo Posa tu mano de poder Sobre estos cuerpos enfermos En el nombre de Jesús Posa tu mano de poder Tu mano de fuego Tu mano de fuego Sobre estos cuerpos enfermos Y en el nombre de Jesús Por la palabra Por la palabra Espíritu Santo Opera milagro El corazón El corazón Opera la cervical Dios Oh Opera las hernias Ay Kim Ay Elaja Iglesia Alaba Dios Aquí está el poder de Dios Poder sanador Poder sanador Poder sanador Te glorifico Dios Tú eres el Dios Tú eres el Dios sanador Tú eres el Dios perdonador Tú eres el Dios libertador Tú eres el Dios De misericordia Tú eres el Dios Que siempre llegas A tiempo Ni te tardas Ni te adelantas Sino que llegas En el momento De la necesidad Gracias Espíritu Santo Gracias por los milagros En esta noche Gracias por los milagros En esta noche Recibe poder de Dios Recibe poder de Dios Recibe poder de Dios Recibe un milagro Recibe un milagro Recibe un milagro creativo Recibe un milagro creativo En tu cuerpo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por la palabra Por la palabra Por la palabra Declaramos el milagro Declaramos el milagro Declaramos el milagro Declaramos el milagro El milagro Sobre estos cuerpos enfermos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Pon el bisturí de fuego Ahora Sana ahora En el nombre de Jesús Mi palabra dice Sáname Y seré sano Sálvame Y seré salvo Porque tú eres mi alabanza Gracias Señor Gracias Padre Padre yo presento este coro Te pido Espíritu Santo Que tú derrames una unción fresca Sobre ellos Raba Y rababa Una unción fresca Sobre estos Aleluya agrupación del coro Hombres y mujeres Tu palabra dice Dame la fuerza del búfalo Bújeme Con aceite fresco Dale la fuerza que ellos necesitan Padre Tu palabra dice Que tú das esfuerzo Alcanzado Y multiplica las fuerzas A los que no tienen Ninguna Que a los que esperan En Jehová Nuevas fuerzas tendrán Levantarán alas Como las águilas Andarán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Dale fuerza nueva Dale unción fresca Padre Uy rabai Jalai Oh reciben unción fresca Unción 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 de lo alto Tu palabra dice Unge mi cabeza Con aceite Hasta que mi copa Reboce Unge mi cabeza Con aceite Hasta que mi copa Reboce Hasta que mi copa Reboce Hasta que mi copa Reboce de Dios gracias gracias Espíritu Santo dale las fuerzas a tu sierva dale unción fresca unción de lo alto bautízale en fuego tu palabra dice que nos deleitemos en Jehová y Él nos concederá las peticiones de vuestro corazón ministro caballero padre dale la fuerza la fuerza del búfalo úngelo con aceite fresco oh el justo florecerá como palmera y crecerá como cedro en el Líbano plantados en la casa de Jehová en los atrios de vuestro Dios dale las fuerzas a tu siervo padre necesitamos fuerza nueva necesitamos unción fresca tu palabra dice Dios que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido no sabe ni de donde viene ni a donde va así es todo aquel que es nacido del Espíritu tu iglesia es nacida del Espíritu por eso aleluya dice tu palabra que los que viven conforme al Espíritu andan aleluya andan aleluya en el Espíritu glorificate Dios derrama una unción fresca padre en el nombre de Jesús gracias Dios gracias Jesús gracias Señor yo presento al ángel de la iglesia padre dale las fuerzas nuevas dale unción fresca padre tu palabra dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen aleluya yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas dale la palabra a tu siervo padre un pasto fresco padre para este rebaño Dios dale Señor la palabra va a ir a bajar tu palabra que edifica tu palabra que restaura tu palabra que sana Dios tu palabra que edifica tu palabra Señor aleluya gracias bendice a tu siervo derrama una unción fresca sobre él en el nombre de Jesús derrama una unción fresca padre ay rebede molaja unción fresca Dios que llegue hasta los huesos Señor aleluya gracias Señor gracias Jesús gracias Señor gracias Jesús amén Dios te bendiga amada iglesia acuérdense orar por este humilde servidor Claudio Peña mi esposo a mis hijos amén aleluya habla que su iglesia oye cuántos han escuchado la palabra del Señor hoy día amén yo quisiera hermanos que compartiéramos una ofrenda de amor con nuestro pastor Claudio él va a seguir viajando visitando iglesias y siempre Dios nos bendice a través de estas ofrendas así que voy a pedir a nuestra hermana María mientras cantamos el último himno vamos a hacer esta ofrenda los que podamos ofrendar lo hacemos y el Señor se agradará de ello el número 106 de nuestros himnarios váyase confiado que Dios la ha sanado lo ha sanado en esta tarde 106 en esta tarde Yo vivía en mi hielo, así en el ron. Paz, llame a Jesucristo, el retojo y salvado soy. Me ha tocado, me ha tocado y ahora es mi salvador, sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor, me ha tocado, sí, me ha tocado y ahora es mi salvador, sana, salva y viene por mí, me ha tocado Cristo el Señor. ¡Qué buena gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Desde que encontré al Maestro, desde que la movilé, nunca dejaré, nunca dejaré de alabarle, hasta que regrese por mí. Me ha tocado, sí, me ha tocado y ahora es mi salvador, sana, salva y viene por mí. Me ha tocado, sí, me ha tocado y ahora es mi salvador, sana, salva y viene por mí. Me ha tocado, sí, me ha tocado Cristo el Señor. Amén. Amén. Amén, Señor Jesús. ¡Aleluya! Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Mientras el coro ofrenda, nosotros vamos a cantar a voces, me ha tocado. Usted lo saca. Me ha tocado, sí, me ha tocado y ahora es mi salvador. Sana, salva, viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor Me ha tocado, sí, me ha tocado Y ahora es mi salvador Sana, salva, viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor ¿A cuánto nos ha tocado el Señor en esta tarde? Mala Mónica, venga un poquito por favor Mala Mónica Queremos, mire, en la mañana llegó un matrimonio de Haití Allá atrás está Pueden levantar la mano al matrimonio de Haití allí Allá atrás y acá en el mano también de Haití Estamos siendo bendecidos Bienvenidos a la casa del Señor Allá, sí, allá hay cuatro Tenemos hermanos de Haití Que Dios bendiga a nuestros hermanos de Haití Bienvenidos a la casa del Señor Quiero dejar en una oportunidad chiquitita A la hermana Mónica Hay otro matrimonio Sí, pero no te van a lleguen 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 Sí, pero no te van a lleguen